5. Está previsto que los ex-duques de Palma de Mallorca firmen el divorcio en Barcelona, lugar donde se casaron, y no en Ginebra como se había filtrado en la prensa. La infanta Cristina habría puesto el grito en el cielo cuando hoy tomó conocimiento de las fotografías de Iñaki Urdangarín con Ainhoa Armentia y uno de sus hijos paseando en bicicleta por las calles de Vitoria. De acuerdo a la información concedida por Pilar Eire, la hija de los Reyes Eméritos decidió paralizar el divorcio porque no quiere que su ex y la abogada formalicen su relación. Los trascendidos apuntan a que la ex-duquesa de Palma sólo lleva su alianza de matrimonio para que todos tengan en claro que no fue ella quien se encargó de destruir la familia. Estas informaciones hoy cobran un tinte distinto, ya que desde el confidencial revelaron la verdadera razón que llevó a que el proceso de divorcio se vea, por el momento, paralizado. Pese a los rumores, la verdad es que la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín quieren firmar el divorcio sin que queden cuestiones inconclusas y sin ningún enfrentamiento por nada de por medio. Para esto, y por recomendación de sus representantes legales, se están tomando el tiempo necesario y así poder analizar punto por punto. Teniendo en cuenta estos nuevos datos, se tendría previsto que pongan su rúbrica después de la Navidad. El objetivo es ir cerrando el acuerdo sin dejar nada librado al azar. Hay dos cuestiones que están alargando las negociaciones. El piso de Vidart y determinados regalos que ambos recibieron como matrimonio. Respecto al piso de Francia, ya acordaron repartirlo al 50%. No obstante, les queda especificar cómo será el uso de la vivienda para no coincidir. El mismo medio señala que Iñaki Urdangarín prefiere ir cuando esté toda su familia en la zona, es decir, en el mes de agosto. A la infanta Cristina también le queda cómoda esta fecha, ya que puede tomarse un pequeño receso de sus obligaciones profesionales para pasar tiempo con sus hijos en los Pirineos Atlánticos. Sobre los obsequios que recibieron, están analizando si repartírselos o venderlos y dividir las ganancias. No se trata de un electrodoméstico, sino de regalos muy valiosos. No se trata de un electrodoméstico.